Sandra Queija de la Sota, que está ya conectada con nosotros vía Zoom. Sandra, buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por el espacio. Bueno, son 45 las becas. Cuéntanos un poquito cuáles son los requisitos para participar de las mismas. Sí, este es un curso que los Citron organizan cada año. Ya es la... desde el 2004 lo venimos organizando. El curso está dirigido a estudiantes de los últimos ciclos y recién egresados de las carreras de Economía, Derecho e Ingeniería Civil. Pueden postular todos los que cumplan con este requisito y que además pertenezcan al tercio superior de sus carreras. ¿Y qué hace un especialista en infraestructura de transporte? ¿Cuál es su labor? Sí, este es un curso que brinda conocimientos muy especializados en el campo en materia de regulación y supervisión de las infraestructuras de transporte de uso público. Que es un rubro que si bien se ve en las universidades no se llega a profundizar mucho. Un especialista en este campo puede ver temas tarifarios de las infraestructuras de transporte, así como en general de empresas de servicios públicos, puede supervisar la ejecución de obras, los niveles de servicio, el cumplimiento. Es un campo muy amplio en esta materia. Bueno, hay plazos, ¿verdad? La postulación online y la remisión de documentación se va a desarrollar. ¿Hasta qué fecha? Sí, inicialmente estaba previsto hasta el 24 de octubre, pero voy a aprovechar para anunciar que hemos extendido el plazo de la convocatoria hasta el 31 de octubre, en vista de las peticiones que hemos tenido de muchos jóvenes interesados en participar. Ahora, ¿una persona que no logre alcanzar una de estas becas podría igual inscribirse para llevar el curso con algún costo? No, este curso es exclusivamente para los becarios que logren alcanzar los mayores puntajes en la evaluación previa para ingresar al curso. ¿Qué otros beneficios a propósito de estas becas? Teníamos información de que también pueden acceder a convenios de prácticas. Así es, el curso no solo les va a brindar conocimientos muy especializados que les va a servir como un primer paso en sus carreras para ingresar a diversas entidades del sector, sino que además los mejores alumnos pueden ingresar a hacer sus prácticas pre y profesionales directamente a los ITRAN. Nuestra directiva de contratación de practicantes prevé una modalidad especial para los alumnos del curso de extensión, que es más directa. Y a partir, desde el año pasado, estamos también teniendo muchos practicantes de provincias gracias a la modalidad de trabajo remoto, que antes era más difícil. Y justamente, Sandra, eso te quería consultar. ¿Cuánto tiempo dura el curso y cuál es la modalidad? ¿Cómo es que así los chicos y las chicas que logren una de estas becas van a poder recibir sus clases? El curso tiene una duración de cinco semanas bastante intensiva. Las clases son de 8 a 5 de la tarde. Va a empezar la primera quincena de enero. Y los chicos, todo se va a desarrollar. Es la segunda edición que se viene desarrollando de manera virtual a raíz de la situación de la pandemia. El año pasado ya tuvimos nuestra primera edición virtual y se ha desarrollado con bastante éxito, sin ninguna dificultad. Adiós, gracias. Bueno, solo una última pregunta para quienes están interesados. Esta vez son 45 becas. ¿Ustedes piensan expandir el límite? ¿Se necesitan más? ¿Cuántas personas seguramente se quedarán con las ganas, edición tras edición, de seguir participando? Sí, inicialmente el curso preveía 30 becas. Ya desde hace unos años lo hemos ampliado a 45. Y por el momento no estamos pensando ampliarlo más porque nosotros queremos que este curso sea de alguna manera personalizado también, que los alumnos tengan un espacio en las clases para poder trasladar sus dudas, sus inquietudes. También tenemos un trabajo que se desarrolla de manera grupal entre las distintas carreras de los chicos y les brindamos una asesoría bien personalizada para que desarrollen este trabajo. Entonces, sí, nosotros preferimos mantener un número limitado de becas para un mejor desarrollo. Perfecto. Muchísimas gracias, Sandra. Sabemos que pueden escribir a un correo electrónico que es cursoextension.ocitran.gov.p para tener más información de estas becas que se están ofreciendo por parte de Ocitran. Gracias nuevamente por haber estado...